Mi nombre es Anais Suárez, tengo 21 años, soy deportista olímpica ecuatoriana en la disciplina de atletismo, modalidad 100 y 200 metros, también 400. Vivo en la provincia del Carchi, Cantón Mira, comunidad chamanal. Vivo con mi padrastro, mi mamá, mis cinco hermanos y soy la segunda de los cinco. Mi nombre es Rocío Suárez y yo soy la mamá de Anais. Anais de pequeña todo el tiempo fue una niña bien inquieta. Bueno, mi niñez fue una niñez muy feliz, se puede decir así, donde pasé momentos con mis amigos, jugué mucho, me gustaba correr, hacer pruebas de retos y toda mi vida pasé así. Sí, mi niñez la viví hasta los 12 años con mi abuela y mi abuelo y dos de mis hermanos y un primo. Sí, la buena pues racionalita, escueler y todo. ¿Ya? Abrázame bien ahí, no me vaya a morir. A Anais le gustaba bailar, bueno, porque cada vez que hacían un programa aquí en la comunidad, tenía unas primas que formaron un grupo y la más chiquita del grupo fue ella y siempre participaba ella con las primas porque le gustaba siempre bailar. En el momento que ellos estaban jugando, que ella era modelo, la modelo era ella, se ponían a bailar, le gustaba bailar, siempre fue el sueño de ella igual, ser bailarina, esa era la emoción de ella. Bueno, yo practicaba judo en mi niñez aproximadamente, tenía como 12 años y lo hacía por hobby porque no me gustaba estar mucho tiempo en la casa, yo era como que muy inquieta. Bien inquieta eso sí, le mandaban a comprar, todo lo hacía corriendo. Bueno, como pueden ver, esta es mi comunidad, mi escuela, donde pasé la mayoría de mi niñez, gran parte fue donde aquí aprendí en mis inicios en el deporte, fue aquí donde empecé representando a mi escuela y bueno, aquí también hice muchos amigos, los cuales ahora mismo llevo siempre mi corazón. El mismo entrenador de judo habló con la directora de mi escuela para que yo pueda representarlos en los intercolegiales, entonces ahí fue donde empecé a practicar atletismo, representé en varias ocasiones a mi escuela, gané varias carreras. Aquí fue en estas calles donde empecé a competir, se puede decir así, donde inicié en el atletismo, donde competía contra mis compañeros de la escuela, los profesores siempre ponían como que dos piedras, una en cada lado y esa supuestamente era la meta. Todos éramos completamente descalzos, todos teníamos que competir descalzos porque bueno, nos gustaba y nos sentíamos más cómodos así. Es más, la mayoría de mi vida he pasado como que así, descalza y todo eso. Cuando corríamos con zapatos era como que sentíamos una incomodidad y no éramos nosotros, entonces nos agarrábamos los zapatos, nos sacábamos y ya corremos. Y bueno, aparte de todo nos hacían dar la vuelta completa corriendo y todo eso y yo siempre me quedaba, siempre me quedaba o me regresaba de la mitad porque nunca me ha gustado así como que las pruebas largas, siempre lo mío ha sido como que velocidad porque desde siempre me ha gustado y es lo que me apasiona. Cuando vinieron en busca de talentos acá en mi comunidad, desde la provincia de Napo, escogieron a otros niños, pero ella como nadie le tomó en cuenta a ella, ella cogió detrás del carro, se iba corriendo, o sea, el impulso fue de ella, no porque nadie le eligió. Y yo, no sé, estaba esperando el día que volvieran, se fueron como una semana y yo esperaba ese día, esperaba y esperaba hasta que llegó el día, se puede decir, y no sé, sentí como que un bus y todo eso y era como que a esa hora que venga un bus acá, raro, ¿no? Automáticamente supe que eran ellos, entonces esperé que llegue como que cerca de mi casa y me eché como a correr delante del bus. Yo llegué primera, incluso primera que el bus a la parada y fue ahí donde vieron mis posibilidades y el potencial que yo tenía, se puede decir así, para el atletismo. Fui una de las elegidas, en ese mismo año fue donde yo me fui a vivir a Altena e inicié mi carrera deportiva. Y pude romper el récord juvenil. Y bueno, a pesar de que fue medalla de bronce, fue como que una medalla de bronce con sabor a oro. En el deporte tengo muchos planes a futuros donde me gustaría poder obtener una medalla mundial individual y también sueño con tener una medalla olímpica. Y en lo profesional quisiera ser, bueno, quisiera estar como que siempre involucrada en el deporte y me gustaría especializarme en algo que tenga que ver en el deporte porque es algo que me gusta mucho y donde quiero estar o pertenecer siempre. Y la emoción que uno se siente cuando ella está compitiendo es grande. La verdad, uno siente ganas de llorar. La emoción es, o sea, es una emoción linda. Cris B. Crecemos juntos.